Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy veremos cómo resolver límites de la forma 0 sobre 0, pero que involucran radicales. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el límite, lo cual lo podemos hacer mentalmente o haciendo la sustitución. Veamos. Si sustituimos la x por 0, tendríamos que aquí nos va a quedar 1 menos 1 sobre 0, lo que nos da 0 entre 0, por lo que el límite existe. Y para resolver este límite, lo que tenemos que hacer es la factorización o eliminar esa indeterminación. Escribimos el límite cuando x tiende a 0. Y lo que hacemos cuando tenemos un radical es que se multiplica por el conjugado. En este caso, el conjugado es la misma expresión, pero con signo contrario. Y lo que tenemos aquí es que estamos multiplicando la expresión por un 1, nada más, solamente, que es un 1 especial. Porque esta cantidad, al dividirla entre sí mismo, es igual a 1. Y 1, por esta expresión, sigue siendo la expresión, porque el 1 es el neutro multiplicativo. Realizamos la operación y tenemos que multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Estos son binomios conjugados. Ya en videos anteriores hemos explicado a qué es igual el producto de binomios conjugados, que es una diferencia de cuadrados. Menos el cuadrado del primero, menos el cuadrado del segundo. Y en el denominador es una simple multiplicación. Al desarrollar y elevar al cuadrado, tenemos que al hacer operaciones contrarias, se anulan, y nos quedan. También podemos que el 1 menos 1 es un 0. Y en este paso es donde eliminamos la indeterminación de la x sobre x. Por lo que finalmente, nos queda... Para finalmente, sustituir el valor de x. Por lo que el resultado nos da... 1 medio. Entonces decimos que el límite de la expresión es igual a 1 medio. Antes de pasar al segundo ejemplo, los invito a que se suscriban a mi canal de Jaramáticas y activen las notificaciones para que les lleguen los nuevos videos. Veamos. En este caso, hacemos también la sustitución para ver si el límite es de la forma 0 entre 0. Esto nos queda 0 raíz de 4 menos 2. Por lo que rápidamente podemos ver que es de la forma 0 entre 0 y por lo tanto el límite existe. Y hacemos algo similar a lo que hicimos en el ejemplo anterior. Que sería... Multiplicar por el 1 especial. Solamente que ese 1 especial es el conjugado del denominador, que es donde está el radical. Y ahí tenemos el conjugado porque solamente difieren en el signo. Y este es nuestro 1 especial. Al realizar la multiplicación del numerador por numerador y denominador por denominador, tenemos... Y en el denominador vamos a tener una diferencia de cuadrados. Al simplificar tenemos... El cuadrado y la raíz se anulan por ser operaciones inversas y elevamos el 2 al cuadrado. Por lo que al hacer esta resta... Y aquí es donde se va a eliminar la indeterminación, siempre y cuando x sea, se dice, diferente de 1. Nos queda la siguiente expresión, en la que al evaluar el valor de la x por 1... Decimos que el resultado es... 4. Espero que este video sea de gran utilidad para todos los jóvenes que estudian cálculo diferencial en bachillerato e ingenierías. Recuerden, los saludos a amigos Jaramáticas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir.